Que el arroz a veces me queda chicloso. ¿Cómo que chicloso, mija? Véngase para acá. Lavamos el arroz con agua caliente para eliminar el exceso de almidón y evitar que se pegue o se bata. Lo escurrimos y enjuagamos varias veces hasta que el agua salga clara. Ya bien seco, lo freímos en aceite bien caliente y moviéndolo ocasionalmente para que se dore parejo. Agregamos las zanahorias, los chícharos frescos y el recaudo de jitomates que licuamos con su cebolla, ajo, consomé de tomate, caldo de pollo y colamos. Dejamos que se sofría, sazonamos con ajo en polvo, una pizca de sal y agregamos más caldo de pollo que debe estar caliente. Dejamos que hierva por 5 minutos. Va la ramita de cilantro, tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo por 20 minutos. Movemos el arroz para repartir bien el jitomate y volvemos a tapar. Para cocinarlo por 7 minutos más o hasta que absorba el líquido y el arroz esté bien cocido. ¿Qué te dije mija? Ya te puedes casar con barca.